¡Suscríbete al canal! ¡Jorge Enrique! Si no fuera por mi madre ¿Sí, mamá? ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes la ropa tirada por la casa? Eres un niño muy malcriado ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de darle dolores de cabeza a tu madre? Mamá, se lo he dejado el porón en el sofá No me estoy drogando ni quiero suicidarme ¿Por qué dices que soy un dolor de cabeza? Jorge Enrique, ¿qué haces despierto tan temprano si tú estudias por las noches? Jorge Enrique, algo estás tramando ¡Algo me estás ocultando! Mamá, oye mi entrevista de trabajo ¡Ay, tu entrevista, tu entrevista de trabajo! Seguro no te van a aceptar ¿Por qué dices eso? El Clarín es un diario muy importante Ahí no trabaja cualquiera Seguro necesitan a alguien inteligente, capaz y bien preparado Al parecer no me tienen mucha confianza ¿Y vas a ir así vestido? ¿Cómo voy a ir así si estoy en pijama? ¿Qué esperas para cambiarte? Me voy a bañar Ay, hijito, pero si tú nunca te bañas Es que hoy es una ocasión especial ¡Y apúrate que se te pasa la hora! ¿Sabes a qué hora me han citado? No, pero seguro vas a llegar tarde ¡Jurgito! Cinco para las ocho Estás demostrando puntualidad ¿Nervioso? Sandra, me timblan hasta las pestañas No te preocupes, mi jefe es muy buena onda ¡Sandra! Debe ser él, le voy a decir que llegaste Espérenme un rato Muy bien, yo le aviso ¿Por qué has entrado a mi computadora? Ay, jefe, si como la mía no tenía internet Y había llegado temprano, estaba hablando con mi enamorado ¿Tú no sabes que en esta computadora hay información sumamente importante? ¡Ah! Debe ser de esos documentos que hablaban de cheques, congresistas Pero no se preocupe, no entendí nada Que sea la última vez Y si lo vuelvo a hacer, ¿qué me podría pasar? Te despido Ya, 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 no quise ser tan brusco Pero no leas los documentos confidenciales ¿Entonces ya no me voy a despedir? No, no, no te voy a despedir Hoy día puedo salir temprano Es que quiero ir al cine ¿Al cine? Sí, yo me he dicho que debo ir al cine Me va a ayudar mucho en mi carrera ¿Qué película vas a ver? Spider-Man ¿Y quién es Spider-Man? Ay, jefe, qué ignorante que es usted Es el hombre araña Ya sé que es el hombre araña, pero ¿qué tiene de bueno? Uy, si lo viera Tiene mucho de bueno Y lo más importante, al igual que yo, es periodista Eh, ah, verdad Afuera lo está esperando un joven Que venió por el puesto de redactor Ah, dile que pase Jorjito, pasa Dile que ya me fui Pero todavía estás aquí No importa, me voy en este momento Jorjito, no me vayas a quedar mal No me vas a sacar de estúpido Porque en este negocio no te va a servir para nada Le juro que es el rostro más valiente que tengo Edad 22 Experiencia Ninguna ¿Y por qué crees que te voy a dar trabajo en el Clarín? Porque soy amigo de Sandra Sí, desde chiquitos Si quieres ser periodista, vas a tener que hacer una comisión de prueba Quiero que entrevistes al alcalde ¿Al alcalde? ¿De qué? Al alcalde de Miraflores ¿Y si no puedo? Un periodista nunca dice no puedo Coordina tu pasaje con Sandra Ve con un gráfico Y en 24 horas quiero resultados Ahora lárgate Sí, jefe, sí ¿De dónde voy a sacar una entrevista con el alcalde Macías? Pero no seas pesimista, al menos inténtalo, eso también vale Además vas a ir con el gran Dani ¿Y quién es el gran Dani? Es uno de nuestros reporteros gráficos más experimentados Mira, justo ahí viene Hola linda, ¿me extrañaste? Sabes perfectamente que extraño de mejores amigos y uno de ellos eres tú Está loca por mí ¿Y este? ¿Quién es? Jorgito, es nuevo El jefe le ha comisionado a Kego a una entrevista al alcalde de Miraflores junto contigo Tranquilo muchacho Si estás conmigo, estás con Dios Con razón el catolicismo perdió tantos adeptos Tome sus pasajes Que les vaya muy bien ¿Aló mamá? Mamá, sí Me acaban de dar mi primera comisión Voy a entrevistar al alcalde de Miraflores Jorge Enrique, esta es su oportunidad No la desperdicies hijo No la desperdicies Aquí es tu novia y quiere decirte algo Mamá, ya te he dicho que no es mi novia Es mi enamorada Jorge Enrique, es tu novia y quiere decirte algo ¿Aló? Coqui, mi amor ¿Ya estás trabajando? Sí, Caramelito Sí, estoy en prácticas Pero si quieres Ay, entonces pronto podremos casarnos Justo quería decirte que hoy quiero que conozcas a mis papás Vamos a cenar todos esta noche Bueno, solo espero que me alcance el tiempo ¿A qué hora de la reunión? A las 8 Te espero Cuídate Coqui Y pórtate bien Ya, bueno Igual, cuídate Ya sabes hijita Si tú no tomas la iniciativa Ellos nunca van a querer casarse Justo ayer me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras tus ventanillas cobran Una sola es la que paga ¿Estás seguro que el jefe te ha hecho que entrevistes al alcalde? Así nomás, a secas Sin ninguna acreditación Él no me dijo nada Pero ¿cómo crees ese neurótico que vamos a entrevistar al alcalde? Sin ninguna solicitud ni llamada previa Lo más probable es que no quiera trabajar conmigo Y por eso lo hace Si hubiera sido así, te lo hubiera hecho ya Al jefe le usan las cosas claras Y ahora, vámonos nomás Y es la verdad Que no pudiste ¿Y tú? ¿No me dijiste Estás conmigo? ¿Estás con Dios? No, eso le hicimos a los nuevos para que hagan confianza Bueno, vámonos nomás ya No, no Yo no sé cómo Pero lo entrevisto sí o sí O me dejo de llamar Jorge Enrique Aló, papá Aló, hija, dime Papá, llamabas para preguntarte a qué hora vas a venir en la noche Si no pasa nada extraordinario a las diez ¿Por qué? Es que quiero presentarte a mi nuevo enamorado Otro más ¿Y qué tiene este de bueno? Este te va a gustar Hasta quieres ser periodista Bueno, al menos tenemos algo de qué conversar Porque el anterior solo hablaba de su tabla jago deana Ya, papá Te espero Bueno, hija Nos vemos Un beso Cuidado a tu hermana ¿Qué novedad es? Creo que 24 horas es un poco de tiempo, jefe ¿Y cuánto necesitas? 24 días por lo menos ¿Cómo lo es? Todavía a él le falta, pero va a mejorar Imagínate que el jefe llegó así como tú Y míralo ahora Es el director del Clarín ¿Tú cómo sabes que cuando llegué yo era como él? Jefe, usted mismo me lo dijo Cuando nos pasamos de copa Que cuando entró por primera vez a un diario Tenía cara estúpido Y hoy que veo a Jorge Enrique digo Así debió de ser mi jefe, joven Te voy a dar una comisión aparentemente fácil Si la haces, te quedas Si no, te aconsejo que vayas Buscándote empleo como cosmetólogo Dígame, jefe Le prometo que no le fallo Te quedas en el turno de la tarde A las 6 te vas a tu casa Llama para que no te esperen Y estate alerta Porque lo que no pasa en años Pasa en segundos Es cierto No pregúntale a don Jacobo Su esposa lo dejó hace una semana Y después de 20 años se casaba Tapito Tapito, qué bueno que llegas un temprano Antes de tu insistencia no me quedo de otra que venir a conocer a su subicho Debe ser él Papá, te presento mi nuevo enamorado Se llama César Mucho gusto, señor Mucho gusto Tú debes estar periodista, ¿verdad? No, yo soy músico Siéntate Ven Papá, César es músico Periodista era el anterior Coqui, ¿te acuerdas? Bueno Si tú lo dices Adriana Pero tú me habías dicho que el anterior enamorado Era estudiante de medicina Y que se llamaba Ronald Pero si Ronald Era futbolista Sí Te has equivocado, César Ronald era futbolista Y estaba en un equipo Que se llamaba estudiantes de medicina Sí Sí Sí, sí, acá está Hija, es para ti Aló Sí No me digas Ya, ya hablemos más tarde Sí Sí, yo también Cuídate Aló Aló ¿Estás cerca? Estoy en la puerta Bueno Ahora te abrimos Elena, ¿no puedes abrirle la puerta? Ay, justo ahí viene la cocina César, ¿puedes abrir tú? Sí, claro Jorjito ¡César! ¡Cállalo, hombre! ¿Qué haces aquí? No me digas que tú eres el hijo de mi jefe No, esta es la casa de mi suegro Aquí vive enamorada Pero pasa, hombre, pasa Con mucho gusto ¿Qué? ¿Cómo está la nueva sangre del periodismo? Bien, jefe, bien Vine a traerle su memoria USB Muy bien Quiero presentar a tu a mi hijo mayor Adriana, ven Sí ¿Papá? Así que tú eres La hijita del jefe Así que tú eres la gran sangre Dije la nueva sangre Pero qué pequeño señor Perdón, pero me perdí de algo No No te perdiste de nada No puedo decir que ha sido un gusto Con permiso Ese día comprendí que así como el periodismo Puede ser el más vil de los oficios O la más noble de las profesiones El amor puede ser El más sublime de los sentimientos O la más cruel de las pasiones O la más noble de las profesiones O la más noble de las profesiones